Música Seguimos en UPA Noticias, edición mediodía y siempre en vivo a través del canal 39 y como lo habíamos indicado antes de la pausa está con nosotros la doctora Betty Goicochea Leca ella es directora de la escuela de obstetricia de la Universidad Tribal Antón Borrego para conversar un tema que preocupa, cada vez se inician a muy temprana edad las adolescentes, chicos, chicas en la sexualidad incluso vemos casos muy frecuentes de jovencitas a los 13, 14 años que tienen que asumir y obviamente no están preparadas para ser madres a tan temprana edad entonces este tema vamos a conversarlo con Betty Goicochea doctora Betty Goicochea, bienvenida a UPA Noticias Muchas gracias por la invitación bueno, como tú manifestabas la verdad es que la situación de los adolescentes en el Perú realmente es preocupante sobre todo en el área de la salud sexual y reproductiva tenemos que de acuerdo a los estudios e investigaciones del Ministerio de Salud el adolescente en promedio inicia su vida sexual a los 12, 13 años cada vez a edades más tempranas de modo tal que tenemos una responsabilidad todos los profesionales de salud, los tutores, los padres de familia, la sociedad en general de tomar acciones concretas en la realidad porque nosotros tenemos muchas normativas al respecto pero que en la práctica no se cumplen entonces tenemos una realidad en la cual el Ministerio de Salud hace tareas pero que no son coordinadas con el Ministerio de Educación entonces tenemos falta y entonces una cohesión entre ambas instituciones Exactamente, entonces tenemos un alto porcentaje de embarazo adolescente como tú has referido también un alto porcentaje de adolescentes infectados con VIH infecciones de transmisión sexual entonces tenemos que realmente tomar medidas para trabajar en la parte educativa educar a los adolescentes, a los jóvenes, a los padres de familia y a los educadores de nivel primario y secundario en torno a las medidas de prevención de toda la salud sexual y reproductiva para que nuestros adolescentes realmente tengan esa orientación que requieren porque el adolescente en nuestra realidad tiene mucha información sabemos las redes sociales, la televisión pero lo que le falta es orientación, es consejería personalizada donde el adolescente manifieste sus dudas los mitos, las creencias que tiene que internet, las redes sociales no se las va a brindar que a veces puede ingresar a un blog o a una página que no sea la adecuada y al contrario le va a crear más confusión, más dudas y no le va a ayudar Muy bien, y en ese contexto está trabajando la escuela que usted dirige, doctora Betty Oicochea la escuela de docetriz aquí en la UPAO recientemente se ha finiquitado un convenio de cooperación con un centro educativo nacional, público, aquí en Trujillo ¿Cuál va a ser el trabajo específico que ustedes como especialistas van a trabajar con estos adolescentes del Colegio San Nicolás, verdad? Así es, bueno, en realidad nosotros como universidad estamos trabajando hace más de 10 años en los colegios nacionales y privados donde se les presenta un programa y ese programa es integral donde participan las carreras de salud de nuestra universidad y otras carreras también y nosotros acudimos a la necesidad que el colegio tiene por ejemplo, sobre temas de sexualidad, educación sexual y brindamos ese trabajo que consiste en talleres y en sesiones educativas sobre sexualidad Con el convenio que estamos realizando con la institución educativa San Nicolás que es una institución educativa nacional vamos a trabajar durante 3 años consecutivos y en forma sistemática el trabajo no solamente de la parte educativa sino de lo que decía hace un momento de la orientación y la consejería a los adolescentes de este colegio y vamos a trabajar como un plan piloto en el cual vamos a medir resultados vamos a medir metas e indicadores para luego ese proyecto trasladarlo a otras instituciones que requieran de nuestro trabajo que como parte del convenio es totalmente gratuito donde vamos a intervenir profesionales de la escuela de obstetricia, docentes y las estudiantes de la asignatura que son un recurso humano muy importante Muy bien Importante lo que ha manifestado que son 10 años que tiene ya un programa que se ha venido ofertando a diferentes colegios públicos y privados de esa experiencia en este campo de la salud sexual ese contacto con los adolescentes ¿Cuál percibe usted doctora que es el problema que más preocupa o inquieta a las adolescentes? Bueno, lo que más inquieta que es algo natural en esta edad es el tema de la sexualidad ¿A qué edad debe iniciar su vida sexual cuál es la persona? ¿Cuál es la edad ideal? Y lo otro que le inquieta mucho es el uso de métodos anticonceptivos ¿Por qué? Porque es un mito para el adolescente el uso de métodos anticonceptivos porque cree que usando un método está protegido 100% de un embarazo porque la información que tiene es una información parcial Muy limitada No es completa, es limitada Entonces, bueno, yo tengo a mi enamorado uso un método anticonceptivo y estoy protegida Y sabemos que eso no es cierto que ningún método anticonceptivo artificial es 100% seguro Todos tienen una tasa de falla de método y que la mujer, aun usando un método anticonceptivo en algunos casos puede quedar embarazada Y entonces el adolescente tiene que asumir su maternidad o paternidad de forma responsable Pero los adolescentes que no tienen una orientación adecuada que no tienen una consejería personalizada lamentablemente son madres o padres a temprana edad Claro ¿Y ustedes a qué edad recomiendan, doctora? Ustedes como especialistas o ante esa pregunta seguro que muchos papás, mamás están ahora atentos a esa entrevista Ustedes como profesionales de la salud en este caso obstetras ¿Qué es lo que recomiendan a estos chicos? Los que obviamente no se apresuren ¿No es cierto? A querer vivir la sexualidad tan aceleradamente y a tan temprana edad Bueno, en realidad no existe una edad ideal una edad más adecuada para eso porque cada ser humano sabemos que es una persona diferente un mundo diferente que tiene valores que los trae desde el hogar pero lo que sí sabemos a través de los estudios que existen es que en la adolescencia que culmina a los 19 años según la Organización Mundial de la Salud el ser humano no es maduro ni física ni psicológica ni mentalmente de modo tal que la persona va a elegir de acuerdo a todas esas condiciones cuál es el momento y la persona y la situación ideal para tener su primera experiencia sexual pero todo esto de acuerdo ¿No? de acuerdo a los valores que practica a sus patrones culturales a su formación pero los 19 años decimos que es un promedio donde termina la adolescencia y se inicia la juventud y es ahí donde la persona puede realmente decidir ¿No? cuál es lo mejor para ella porque esta decisión es sumamente importante tanto para el hombre como para la mujer ¿No? y por lo tanto el adolescente debe ser consciente de que es una decisión muy valiosa en su vida porque va a correr muchos riesgos con una sola experiencia sexual ¿No? ya sabemos la maternidad la paternidad la infección de una infección de transmisión sexual dentro de ellas las infecciones de transmisión que causan la muerte que no tienen tratamiento como sabemos que son el SIDA y la hepatitis B que son las más frecuentes en el mundo y que son las que causan más muertes entonces de modo tal que el adolescente deberá decidir ¿No? en forma asertiva cuál es la mejor opción que le va a corresponder Claro y ahí también mucho tiene que ver la relación con el padre con la mamá la familia es el soporte principal los padres tienen que obviamente orientar también en ese aspecto de su vida sexual a los hijos ¿verdad doctora? así es dentro del trabajo que nosotros realizamos como universidad también es que trabajamos en escuela para padres en diferentes colegios nacionales y privados y trabajamos justamente los temas de sexualidad y de orientación para los padres realizamos talleres porque a veces el padre de familia no no tiene la información adecuada no sabe cómo manejar o contestar las respuestas de los hijos porque cuando él fue adolescente en su época era un mito un tabú hablar de estos temas era una falta de respeto preguntarle al padre de modo tal que el trabajo que nosotros realizamos es en los tres ejes es en el adolescente es el padre de familia y es el docente y nosotros realizamos también capacitaciones para docentes sobre todo en los meses de verano donde el docente está de vacaciones entre enero y febrero muy bien interesante gracias doctora por habernos ilustrado en ese tema tan importante como es la educación sexual ya sabe padre de familia papá mamá converse con sus hijos y sepa orientar o también recurra a especialistas y los colegios ojalá pues entonces también se dejen asesorar de personas especializadas en el tema para darle una mejor orientación a los adolescentes pausa y regresamos en opa noticias edición mediodía y 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 Gracias por ver el video.